Los últimos días ha sido viral en prácticamente todas las redes sociales, este auto chino, lo pueden buscar a través de cualquier plataforma, aquí lo vamos a estar poniendo al lado, es el famoso auto chino de mil dólares, aproximadamente 20 mil pesos, pero con la llegada del super peso, es un auto, un vehículo eléctrico que tiene un costo de 17 mil pesos. En México, este vehículo que pues sí, es un escándalo y es algo que ha llamado la atención de todos porque sería accesible prácticamente a todos los públicos, es decir, 17 mil pesos es poco más de lo que te cuesta la motocicleta más barata que está en el mercado y este sería un vehículo de tres plazas eléctrico que se podría desplazar. Hasta 40 kilómetros por hora y que tendría una autosuficiencia de en promedio a cuatro a cinco horas dependiendo su uso, que tendría también sistemas de audio y ciertos tipos de seguridad. Finalmente, ya está en México este curioso vehículo. De esto hoy nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, hay un vehículo eléctrico chino, pues que ciertamente ha causado revuelo en México. O sea, se trata del modelo Changli S1 Pro, un auto súper compacto con un precio, la verdad que muy atractivo, de poco más de 20 mil pesos, nada más. 20 mil pesitos, un poquito más. Sin embargo, a pesar de su atractivo precio, porque la verdad es muy atractivo, existen algunos detalles importantes que debemos considerar antes de emocionarnos demasiado. Para empezar, de cajón, debemos de tener en cuenta que el Changli S1 Pro no se vende oficialmente en México. Sin embargo, pues es posible adquirirlo a través de plataformas como Alibaba o Mercado Libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al precio inicial, lógicamente se le sumarán las tarifas de importación, que bueno, al final pueden representar un aumento del 30 al 60% del valor del vehículo, lo cual equivale aproximadamente a 6 mil a 12 mil pesos adicionales. Eso sin mencionar, pues, los costos de la documentación necesaria. Y bueno, saldría mejor que te compras un coche promedio aquí. En Alibaba, el precio del Changli S1 Pro oscila entre los 23 mil 845 mil y los 23 mil 991 pesitos, dependiendo del vendedor, mientras que en Mercado Libre, aplicación que me imagino que es más conocida aquí, la conocen más ustedes, se encuentra anunciado con un costo que va desde los 20 mil 443 hasta los 27 mil 389 pesitos. La automotriz china, Changzhou Sili Car Industry, es la responsable de fabricar el Changli S1 Pro, y esta es una empresa especializada en la producción de triciclos y vehículos pequeños. En cuanto a las dimensiones del auto, pues la verdad es que está muy chiquito, o sea, ¿para qué les voy a mentir? Por eso es como, no diría calidad-precio, pero sí tamaño-precio, ¿no? Mide aproximadamente 2.35 metros de alto, 1.60 de largo y 1.20 metros de ancho, o sea, una cosita así. Lo que significa que en su interior, pues bueno, pueden caber nada más como cuatro personas, aunque lo ideal sería transportar a tres, o sea, es lo recomendable, para que vean lo chiquito que es. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que este vehículo, pues no es como que la mejor opción para viajes largos, o sea, ya que su autonomía se limita tan solo a tan solo 50 a 70 kilómetros con una carga completa. Además, su velocidad máxima, pues alcanza solamente los 30 kilómetros por hora, por lo que no sería seguro circular en avenidas principales, ya saben cómo logra la gente. En cuanto a la carga, el Changli S1 Pro cuenta con una batería como de 60 voltios, que se recarga mediante un cargador de 110B, el cual se incluye en la compra, obviamente. Según el fabricante chino, el tiempo de carga completo, o sea, es decir, del 0 al 100%, oscila entre 4 y 8 horas, o sea, nada mal para ser un coche, ¿no?, para transportarte. Pasando al apartado de seguridad, pues debemos ser realistas y reconocer que este pequeño auto no cumple con los estándares de seguridad requeridos en México. Según la información proporcionada por el fabricante chino, pues el Changli S1 Pro únicamente cuenta con discos de freno en ambos ejes. Desafortunadamente, debido a que el Changli S1 Pro no cumple con las normas de seguridad estipuladas en México, pues no sería posible circular con este vehículo en el país. De acuerdo con las regulaciones vigentes, los autos que circulan en México deben contar, como mínimo, con bolsas de aire frontales y frenos ABS. En consecuencia, pues bueno, este vehículo chino no obtendría los certificados por denominación NOM 194 y 195, pues que establecen básicamente los requisitos esenciales de seguridad y los estándares de calidad para los vehículos nuevos en México. Además, al no contar con un distribuidor oficial en el país, pues la verdad es que sí sería difícil encontrar un lugar que se haga cargo de las reparaciones y proporcionar las autopartes necesarias para el Changli S1 Pro. Pero bueno, ya que estamos indagando, de hecho, por si no lo sabían, el T4 Pro es el auto eléctrico mexicano que está compitiendo contra el popular Changli S1 Pro. La Ecomoto T4 es actualmente el vehículo eléctrico más económico en México. Se trata de un compacto de tres plazas que ofrece una autonomía de hasta 100 kilómetros y se puede cargar en una conexión doméstica de 110B. A diferencia del Changli S1 Pro chino, el precio de adquisición del T4 Pro no se ve afectado por costos adicionales de envío, aduanas u otros gastos. Es importante destacar que el T4 Pro se considera una cuatrimoto como tal en lugar de un automóvil debido a la falta de sistemas de seguridad necesarios para circular por las calles de México. Por lo tanto, se tramita el uso de placas de motocicleta para este vehículo. Esta clasificación tiene implicaciones en términos de requisitos legales y restricciones de circulación. En el sitio web de la empresa Poblana que fabrica el T4 Pro se ofrece la versión con 50 kilómetros de autonomía a un precio de 154,990 pesos, mientras que la versión con 100 kilómetros de autonomía tiene un costo de 184,990 pesos. Además, se ofrece la posibilidad de personalizar totalmente el color del vehículo, lógicamente, y el envío dentro de México es totalmente gratuito. El T4 Pro es un auto eléctrico mexicano que ofrece una alternativa local al popular Changli S1 Pro chino con un precio competitivo y opciones de personalización. El T4 Pro se presenta como una opción atractiva para aquellos interesados en adquirir un vehículo eléctrico económico en México. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta sus limitaciones, la de ambos en términos de seguridad y su clasificación como una cuatrimoto. Pero bueno, es una noticia bastante interesante sobre este vehículo chino, que bueno, ya vieron que igual hay una competencia mexicana. Y bueno, ya saben las recomendaciones. Si van a de hacerse de uno, recuerden que en el caso del vehículo chino no pueden usarlo como tal en las calles, las calles principales, todo eso. Y del lado del vehículo mexicano, pues bueno, no cuenta con... Bueno, van a hablar con placas de motociclista, pero ciertamente las medidas de seguridad, pues tendrían que ser un poquito más perfeccionadas. Pero bueno, esa es la nota básicamente. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como Emilio MZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.